Primer día de mudanza, ojalá que único, este es el panorama, acabamos de quitar la tele, este es el ayudante Está todo el mundo abajo metiendo cosas en el coche y yo aquí Actualización, acabamos de llegar a Sevilla, ya he descargado todo lo que llevábamos en nuestro coche Estamos viniendo, atentas, atentas Coche grande de los padres de Ale, mi coche que también es grande Furgoneta de la tía de Ale y coche de un amigo que es así como medianito Todos hasta arriba, nos ha faltado alguna cosa por meter O sea, pues bueno, primera noticia, al llegar a la casa nos abren los de la inmobiliaria Y le dicen a Ale que todavía no han terminado de pintar la casa, que todavía no está limpia Y que cosas tipo el váter que lo iban a cambiar y tal, todavía no está cambiado Y es como, a ver, se supone que nos dais las llaves, porque hoy era solo mudanza En plan, hoy no abrían la puerta para meter las cosas y ya está Es como, a ver, se supone que nos dais las llaves en dos días Dicen, es que claro, limpiadoras y eso están de vacaciones, no sé qué Sí, todas las limpiadoras de Sevilla de vacaciones, ¿no? Total, primera impresión Mal Y encima eso, ahora llenamos la casa con nuestras cosas y es como, ya no van a limpiar igual, ¿sabes? Está todo lleno de cosas Pero bueno, nada, estamos en el centro Entonces he ido a aparcar el coche y ahora estoy volviendo Andando al piso para empezar ya a subir cosas Vale, os voy a enseñar todo lo que es nuestro No tenemos vergüenza ni la conocemos ¡Hola! Ya estamos de vuelta a Málaga La mudanza ya está hecha Bueno, nos quedan algunas cosas Pero eso ya las traeremos a Leyo tranquilamente Uff, pensaba que este momento no llegaría nunca Pero bueno, pasado mañana volveremos Pero quedan aún muchas cosas que hacer en la casa Que no dependen de nosotros Así que bueno Poco a poco y paciencia Estamos súper cansados ¿Estás cansado? Sí Que han sido días agotadores, la verdad Un día más yendo a Sevilla Hoy es día importante Porque firmamos el contrato de alquiler Venimos básicamente para firmar eso Y que por lo tanto nos den la llave Poder dar de alta la luz Porque tienen dada de baja la luz en el piso Lo que no sabemos ahora Cuánto va a tardar en que la den de alta Porque sin luz no nos podemos ir a vivir Ya literalmente podríamos estar allí viviendo Pero que como no hay luz Pues nada Y también vamos porque es el primer día de trabajo de Ale Después de las vacaciones ¿Cómo te sientes? Bombástica No hay declaraciones Así que eso Vamos a que Ale pase por el trabajo Firmamos Llaves Vamos a subir unas cuantas cosillas al piso Y por ejemplo traemos la planta Y un par de cajas Y ya está Comeremos y tal Y nos volveremos Pues nada Al final Ale no ha podido trabajar hoy O sea No hemos tenido que ir Porque teníamos una reunión Y no Así que el primer objetivo del día Conseguido Regu Ahora vamos a la firma Hizo algo así Por confirmarlo Y para adelantar algo un cuanto antes Son casi las 3 de la tarde Pero hemos venido a hacer el brunch Porque no me apetecía a mí Un brunch Más que una comida normal A este sitio La mala brunch Chin, chin Por nuestra nueva época Sumito, café Coca-Cola Adivinad cuál es mío Y cuál es de Ale Mirad qué buena pinta Hemos pedido los huevos Benedict Con salmón Traen aguacate Tomate La salsita Muy monos Y también hemos pedido El bocadillo de pollo gourmet Bueno Pues esta ha sido la cuenta 22,20 O sea 11 cada uno Ni tan mal Porque al final Hemos pedido platos Que suelen ser caros Por cierto Estaba muy bueno 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 probablemente No reconozcáis esta habitación Pero esta era Lo que era el vestido Que teníamos aquí Los dos armarios El mueble de los zapatos Y todo eso Pero ya está volviendo Pero ya está volviendo a su forma original Que aquí había una cama Porque bueno Aquí ahora en este piso Va a haber inquilinos Entonces lo tenemos que Reordenar todo Esta es toda la ropa Que nos queda por llevarnos Os voy a enseñar La habitación Después nuestro cuarto Que la cama de kiwi Aún nos la teníamos que llevar Aquí hemos puesto Uno de los armarios El escritorio Donde tenía yo Todo mi maquillaje Se ha venido para acá Y ahora en esta habitación Va a haber este escritorio Más chiquitito Esta habitación Que es donde yo estudiaba Ya hemos puesto aquí El armario Que aquí es donde estaba la mesa Nos queda todavía Reorganizar Todo lo que nos vamos a llevar Y ese es el panorama Hoy es lunes Pues El miércoles Nos vamos para Sevilla Porque en principio Ya nos han puesto la luz Entonces ya podríamos Empezar a hacer vida allí Porque el problema Era que no teníamos luz Y claro También nos tienen que limpiar La casa Porque la cocina Pero claro Como ya hay luz Pues ya pueden limpiarla Buenos días Día X De mudanza Son las 7 de la mañana Hoy nos vamos para Sevilla Y con intención ya De quedarnos Esta vez Varios días Es miércoles Pues por lo menos Hasta el viernes sábado Nos vamos a quedar allí Eso significa que hoy Sí o sí Tenemos la misión De comprar un colchón Cuando lleguemos allí Porque tenemos que dormir allí Y no tenemos donde dormir El caso Hoy ya nos llevamos Casi todo Lo que pasa es que Nos siguen faltando Algunas cosillas Pero es que No tenemos espacio Por ejemplo El comedero de kiwi Creo que se va a quedar Para el próximo viaje La mesa que cogimos De la basura Y que mi madre la pinta Había quedado monísima También se quedaba Para el próximo viaje Hostia las almohadas Las almohadas También nos las tenemos que llevar No sé dónde las vamos a meter Aquí Aquí las voy a meter Me hubiese gustado Grabar la mudanza A modo más chulo Pero es que literalmente Ha sido imposible Ha sido una cosa Como de De prisas De hacerlo corriendo Y pues no ha podido ser Pero bueno Yo os voy actualizando A ver cómo va el proceso Bueno una pequeña pausa De mudanza Para enseñaros una caja Que no es de mudanza Si no es esta cajita de aquí De Blissim Es la caja número uno De belleza en Francia Y ya he llegado a España Ya os la enseñé una vez Porque ya me mandaron una Y me encantó muchísimo Porque gracias a esa caja Descubrí productos Que al final Me han encantado Y utilizo en mi día a día Por si no lo he visto Ya que ya ves O no sabéis lo que es Blissim Blissim es una caja De belleza De suscripción mensual Que por cierto Obviamente puedes quitar Tu suscripción cuando quieras No es permanente Como si quieres pedirte Esta caja Que es la de septiembre Y ya está Y básicamente es una caja En la que te vienen Productos de belleza Random O sea cada mes Son diferentes Y la gracia es que El valor de todos los productos Que te vienen Es muy superior A lo que realmente Te cuesta la caja Entonces si tú eres Una loquita como yo Y te gusta estar probando Productos nuevos Esto es una fantasía Y también lo guay Que ahora lo vais a ver Es que no te viene pues Todo maquillaje O todo skin care Sino que es como más variado Te viene pues Igual algo para el pelo Algo para el cuerpo Algo para la cara Algo más maquillaje Y ya no me enrollo más Y os voy a enseñar Lo que interesa Lo que viene en la caja de septiembre Son cinco productos en total Y os voy a ir enseñando Lo primero es un limpiador Para la cara En formato gel De la marca Dermalógica Lo he probado ya Y me gusta muchísimo Es un limpiador muy suave Muy amable Con la piel Que no te la deja tirante Que eso para mí es muy importante Y te deja la sensación De cara súper limpia Así que me encanta Probar esta marca Que sí que la había visto por ahí Pero nunca la había probado Y me apetecía mucho Eso es lo chulo también De esta caja Que igual te vienen Productos de marcas Que no tenías ni idea Y ya pues las pruebas Y las descubres Que igual te vienen también Productos de marcas Súper icónicas Que de hecho normalmente Tienen un precio más elevado Y pues con esto Lo puedes probar A un precio baratísimo Lo siguiente es maquillaje Y de hecho ya lo llevo puesto Porque es una máscara de pestañas Y es de la marca Tarte Yo tenía muchísimas ganas De probar esta marca Pero nunca había tenido nada Y la experiencia ha sido buenísima O sea, esta máscara de pestañas Es lo más Porque te da volumen y longitud Pero no te hace grumo Deja las pestañas súper separaditas Da igual si te echas capas y capas Que no te saca grumo O sea, me ha encantado Y de hecho lleva aceite de jojoba Así que cuida también un poquito Las pestañas así mientras están maquilladas Y la verdad es que me encanta El efecto que deja Y de duración muy guay La llevo utilizando varios días Y te mantiene las pestañas Para arriba muchas horas Y ya sinceramente Por estos dos productos En mi opinión Merece la pena la caja Vale, ¿qué más? Viene también Una crema Efecto lifting De la marca Nuxe Siempre he visto esta marca Por todos lados Porque la gente La recomienda muchísimo Pero nunca había tenido La oportunidad de probarla Así que gracias a esta cajita Pues la he probado Y me ha gustado mucho Deja como un brillo Muy bonito Y es como muy hidratante Después también te viene Un contorno de ojos De la marca Voilá Esta marca por ejemplo Pues no la conocía Y ya la he probado Es un contorno Que lleva ácido hialurónico Y manteca de carité Entre otras cosas 98% de ingredientes naturales Y ya lo he utilizado Un par de veces Y me ha gustado mucho Es como muy ligerito Pero que te hidrata Y ya lo último No es un producto Para ponértelo como tal Sino que es un accesorio Es un cepillo de masaje corporal Es de madera Es muy suave Y es como para mejorar La circulación Viene bien por lo visto Para la celulitis y tal Pero vamos Esto es súper gustoso Te pones tu cremita Y te empieza a dar así En las piernas Para relajar como el cuerpo Claro Esto para ver efectos Pues hay que ser muy constante Pero para un día Que tenga así las piernas Muy cansadas Como a mí me está pasando Últimamente Porque con la mudanza No paramos Y me tiro muchísimas horas de pie Darte después un masaje con esto Es un gusto Y la marca de este cepillo Es Green Barbés Que yo por cierto No la conocía Y eso es todo lo que viene En la caja de septiembre Creo que merece mucho la pena Y más con el código de descuento Que os voy a dar Que es Embajadora09 Que os rebajan 5 euros Entonces la caja se os queda En 11,90 Y los envíos son gratis Así que por 11,90 Te llevas una caja Que está valorada En 70 euros Aprox Así que eso Ya me contáis Si la probáis Estáis escuchando Los tacones de kiwi Porque con este suelo Sus patas suenan mucho Y seguimos con el vídeo Mirad por favor Cómo va kiwi Pobrecillo Qué bien se aporta Qué bien se aporta Mi kiwi Kiwi ¿Tú quieres vivir en Sevilla? Yo creo que le da igual Mientras te hable Gracias kiwi Por la cocina Pues nada Nos vamos al IKEA A buscar alguna superficie Cómoda En la que dormí esta noche Porque si no Acabaremos dormindo Los tres En la cama De kiwi ¿Te imaginas? ¿Quién va a prestar Tu camita Para mimi? Y primero A por un café Qué monos sois Ah por cierto Actualización Ya se han llevado Todos los muebles Que he visto Y aquí Que estaban el otro día El sofá Los colchones No sé qué No sé cuánto Ya se lo ha llevado Hoy una empresa De estas que Recoge cosas Para venderla Aunque al final Dicen que van a tirar todo No sé Así que ya tenemos aquí Solo lo que son Nuestras cosas Bueno esto es un pequeño Sneak pic De la casa Y os acordáis Bueno si no Pongo aquí una foto Que esto Estaba todo tapado O sea era como Si fuera un mueble Aquí continuo Pues Han llegado los padres de Ale Antes que nosotros Y nosotros Queríamos tirar todo esto Para que la cocina Uno Le entrase un pelín de luz Aunque sigue siendo oscura Y dos Para Pues yo que sé Que fuera un poquito más abierto Pensábamos que iba a ser Un follón tirarlo Pero por lo visto Le ha dado un puñetazo Aquí 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 Y se ha caído Pero este no se cae Así que creo que vamos a dejar Este sí Y este no El miércoles va a venir La limpiadora Y también necesitamos Que alguien venga O sea Dejo el casero Que nos iba a mandar A un operario Porque rollo Los púmulos están sueltos Y cosas así También tendrá que volver A venir el pintor Porque donde estaba el sofá Parece ser que era Un trabajo muy duro Mover el sofá Para poder pintar La pared De detrás del sofá Total que tiene Unos manchurrones Y a verdad La gente Ay Crucemos los dedos Para que haya algo interesante En el IKEA Oportunidades Oye Que chulo Es el mismo Que chulo Bueno se ve horrible En vídeo Pero Es que este es el que nosotros queremos Pero en cuero marrón Mira El de tres plazas Y yo El sofá El salón entero de sofá Somos dos niños Montando un salón Mira que pedazo de sofá Increíble Increíble ¿Cuánto vale? A ver todo eso 5.800 euros Un tuner sofá de eso Que se habían dicho A ver Pues mirad Es que Hemos visto Esa cheslón de ahí Que es un sofá modular Y puedes comprar piezas Cheslón Asientos normales Tal Y hemos pensado ¿Y si compramos dos cheslón? Porque a los dos no nos gusta Estar en posición cheslón Y como ese sofá Te permite hacer Lo que a ti te dé la gana Pues comprar una pieza normal Un cheslón Una pieza normal Más chiquitita No sé qué Estamos aquí barajando En verdad que dos cheslón Sale caro Porque la cheslón Es como la pieza más cara De un sofá Pero Y también Esta la opción Pues de una cheslón Y una pieza Normal Larga ¡Hala! Hay capuchino En este Ikea En el de Málaga no Update Nos hemos salido A que nos dé un poco el aire Porque literalmente No podemos más O sea No somos capaces Ya de tomar ninguna decisión Estamos rayados O sea He repetido mil veces Esta noche No tenemos donde acostarnos O sea Que el colchón Sí o sí O sea El sofá Bueno Pero el colchón Es un sí o sí ¿Y qué pasa? Que los colchones Obviamente Vienen enrollados Y para tú acostarte Tienen que esperar Algunos colchones Incluso 72 horas Hasta que el colchón Tenga su forma Entonces estábamos rayados Porque era como a ver Obviamente no va a tener su forma Si lo abrimos hoy A las 8 de la tarde Y nos queremos acostar A las 2 Pero la cosa era ¿Se estropeará? Si nos acostamos encima O simplemente es que va a ser más incómodo Hemos estado buscando en internet Y tal Y la gente dice que Que bueno Que ya está Que es más incómodo Y que tardará más en inflarse Si tú te tumbas encima Pero que ya está Entonces bueno Creo que esa va a ser La decisión Porque la otra opción era Comprarnos un colchón De estos que hay en el IKEA Oportunidades Pequeño Dormir los dos Y en un colchón pequeño Mañana devolverlo Y que el otro Mientras se esté inflando Pero Va a ser un follón No sé Y después lo del sofá Estamos rayados Porque habíamos dicho Venga dos cheslón A tomar por culo En plan Nos compramos dos cheslón Si en el futuro Pues hay una casa más grande Compramos otra pieza De sofá normal Tal Pero ¿Qué pasa? Que la cheslón hay con el brazo Con el lado izquierdo Y en el lado derecho Entonces la opción O sea Lo que habíamos pensado Era pues compramos uno Con el lado derecho Y otro con el lado izquierdo Y así pues puedes armar Diferentes formas Con los sofás Porque no es solo Poner los restos Sino que puedes hacer Diferentes formas Con dos cheslón ¿Qué pasa? Que tienen cheslón izquierda Y no tienen derecha En el color que queremos Que es el verde Entonces O lo compramos en beige Para poder comprar dos cheslón O compramos Una cheslón en verde Y un trozo de sofá normal Para poder comprarlo en verde Que también es guay Pero es más básico ¿Sabéis? Y no es tan divertido Entonces no sé Es que hay que tomar decisiones Y estamos súper cansados Pues aquí tenéis la decisión Hemos comprado un colchón normal Que viene enrollado Lo que se infle Hasta que nos vayamos a dormir Se infló Nos dormiremos encima Y punto A todo esto Hemos aparcado como a 10 minutos De la casa Un poco menos quizás Y hemos tenido que traer Toda la compra de IKEA Que incluye Lo que es la base de la cama El colchón Una alfombra grande Y otra cosa más Nosotros con nuestras propias manos Y un perro Que no se olvide Se hace hecha Real Ya podemos dormir aquí Pues mira Está cogiendo forma súper rápido Vaya Bueno pues esta es nuestra cenita De hoy 11 de la noche Así que esto es lo que hemos pillado Para poder cenar Y volvernos a la casa A ducharnos Y a mimir Y por cierto La hemos cogido De este sitio Se llama Italian Pizza Y la verdad Que ya la he probado Y está buena Good morning in the morning De hecho no sé si nunca he llegado A decir Que nos hemos mudado a Sevilla Bueno lo habré dicho Espero Estamos paseando A la verita Del río Guadalquivir Vamos a cruzar El barrio de la Macarena No de Triana Vamos a cruzar a Triana Ahora Vamos a recoger Un tour Que he cogido En un sitio Que es como de burritos Pero en vez de burritos Tipo mexicano Lo que es el burrito Es como un sushi gigante Así que a ver qué tal Y entre que recogemos Y si no lo recogemos Creo que picaremos algo Y igual eso lo dejamos Para la cena Nada Hoy también tenemos que comprar Todos los productos de limpieza Para la limpiadora Hemos dado de alta el wifi Bueno Lo actuales Que como eso tarda en poner Pues lo vamos tramitando Ah Tenemos que cambiar de nombre El agua La domiciliación del agua Pero no hacía falta Mirarnos Que el contador El conserje no estaba Así que en otro momento será Y tengo un hambre Que me muero La verdad Porque también Eso nada más levantar No he tenido que terminar Unos vídeos que tenía De contenido que estoy haciendo Para otras marcas No para mis redes sociales Y me habían pedido Unos cambios Y tal Y lo tenía ya que finiquitar Hoy Creo que ya está todo Igual me veis En TikTok Y en Instagram Es publicidad de Uber Eats Creo que me ha quedado Muy chulo el vídeo Si lo veis Decídmelo Y nada Siento que este vídeo Es todo el rato Yo así hablando Pero es que chica Bueno No me he sentado A tomar algo random Por hace un poquito de tiempo Una agüita Una coca cola Y vamos a probar La ensaladilla de gambón El sitio de este de aquí La valiente tapas Que sinceramente Está en la calle Aquí principal de Triana O sea que esto será Un poco paliris Igual Pero bueno A no pasa nada Vamos a probar La ensaladilla Pues está buena Creo que es diferente O sea se parece muchísimo Pero tiene matices Diferente a la Ensaladilla rusa Está buena Este es el sitio Donde hemos cogido El tubo tubo Nos ha dado al final Solo un burrito Que esto en verdad Está valorado por menos Pero bueno Esto ha costado 5 euros Vamos a catarlo Lo de fuera Claro En vez de ser Pan de burrito De trigo Es un alga Está bueno Está más sushi Es literalmente Un sushi gigante Está bueno Hemos venido al Syracoff Lo que decía Que hemos venido al Syracoff Que me encanta La verdad Venimos el día Que hicimos la mudanza Coge un cafelito Antes de irnos a Málaga Buenísimo Y hoy me he cogido Un cold brew Con leche de avena Me encanta Un café Overpriced La verdad Por fin voy a poder Ir al baño Ole Bueno Haul De todo lo que hemos comprado Para la limpieza Oficial De este piso Fregonas ¿Qué pasa? Que en el Aldi No vendían Los palos de la fregona Ni escoba Ni palo de escoba Entonces ahora iremos A una droguería O algo así A buscar O a algún bazar No sé Lo que pillemos Flifli Multiusos Un paquete de estropajo Friega suelo Normal Lo que pasa Que el suelo De esta casa Es de madera Entonces No tenemos experiencia En fregar madera No sé cómo se quedará Con eso No sé Lo investigaremos Y tal A ver Si es que necesitamos Comprar algo especial Porque lo que había Era Lo que había específico De madera Era no sé qué Espumoso Y es como Uff Espumoso Qué coñazo ¿No? Un momento que llame al casero Bueno, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Mistol Un paquete grande De papel higiénico Pero ya está en el baño Os enseño Vale 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 Balletas Kleenex Bolsas de basura Amoníaco Quitagrasas Porque hay de grasa En esta casa Para quitar Muchísimo Y lo más importante Lejía Mucha lejía Más grande que yo El bote de lejía Pero sabía mejor Lo aquí Qué satire Y por cierto Que no os enseñé Ayer cogimos Esta alfombra En el IKEA Oportunidad De momento Que sale muy blanca Es así Con un degradado Amarillo Es de la colección Esta nueva Que salió Que había una lámpara Que parecía un dono Y tal Pues están ahora Rebajadas Por si os interesa A mitad de precio Básicamente Nos gustó mucho La verdad Veremos a ver Si nos pega Con el sofá Que elijamos Que ese es otro tema Que tenemos Pero bueno Y por cierto Mirad qué desgracia Ocurrió Tuvimos que dejar La planta Unas horas En el coche Y cuando volvimos La planta estaba Caritrini Total Que ha sobrevivido Un poquito de planta Por aquí abajo Este poto Yo lo tenía hermosísimo Y mirad cómo está Así que nada Quiero comprar Unas tijeras De estas de planta A ver si ahora encontramos Y le quitaré Todo esto A ver que Ha sobrevivido Y a ver cómo la colocamos Un poco Pues nada chicos Ya tenemos el salón Lo hemos terminado Este es nuestro comedor Aquí la sala de estar ¿Qué te parece Kiwi? Es broma Es que en el KB Home En el KB Home Tienen un sofá De la misma tela verde Que el que queremos Del Ikea Entonces estábamos mirando A ver cómo eran personas Solo que aquí lo tienen En otro color Tenemos Muy buenas noticias Tenemos sofá Lo hemos comprado En el KB Home Ya lo veréis Va a ser un poco sorpresa Uy parece que estoy desnuda Pero Va a ser como una cosa Muy rara O sea no es lo común Hemos comprado Tres piezas De sofá modular Las tres piezas Son diferentes Y las queremos así Como combinar A nuestro gusto Y a nuestra situación Que vayamos a hacer No es lo mismo Veo una peli Que sentarnos a hablar Que sentarnos con ordenador Hacerle cosquillitas a Ale No Hay diferentes situaciones Por tanto eso Tenemos ya sofá En principio va a llegar La semana que viene Hemos comprado cena Hemos tenido que sacar La airfryer Para hacer una de las cosas Bueno ahora os enseño Y hemos cogido Un tutuado Del Ben & Jerry's Lo que pasa que Lo he grabado patito No lo he podido enseñar por aquí Porque nos ha puesto helado Y literalmente ya estaba Goteando muchísimo Cuando nos lo comamos Lo enseño Pero Nos ha puesto dos cookies Que mirad Que pintón O sea Dos cookies de estos Unas de chocolate blanco Y unas de chocolate con leche Y dos helados Todo eso Tres euros Aquí está Kiwi Comiéndose su tubo Y entonces Hemos comprado una pizza Para hacerla en la airfryer Si alguien me da un cuchillo Si no No se puede Después Ale ha cogido esto Que yo nunca lo he probado Pero por lo visto No está muy allá Brocoli mole Es como guacamole Pero con brócoli No, no, no puedo No puedo Es que tío El nivel de suciedad O sea Gracias a Dios Mañana viene la limpiadora Alguien nos puede decir Que es esto O sea Que asco Ya estoy entrando Más de la cuenta A la cocina Y yo no quería Zanahorias Y nachos Para esto Cenuca Ole, ole Al menos tenemos mesa Y silla La mesa Le dijimos que no la tirara Porque en verdad Es de estas Que se hace súper grande Es verdad que en modo Muy antigua Pero bueno Yo creo que puede cuadrar Es feísima No es tan fea Es que Ale Prefiere no tener mesa A tener esto Pues yo prefiero tener esto Ya he probado El brócoli mole Huele muchísimo a brócoli Eso me echan muy para atrás Y de sabor No está tan mal Pero es que Innecesario Sinceramente Para mi sorpresa A Ale le parece bien O sea Flipo Estas son las tarrinas De helado Que nos han dado Como esta Dos Y me ha dejado elegir el sabor Y me ha dejado el sabor Y me ha dejado el sabor De helado De helado Y me ha dejado el sabor Bueno Y me ha dejado el sabor Y me ha dejado el sabor Y me ha dejado el sabor Algo Estaba limpiador En la casa Limpiando Hemos estado Por la mañana Recogiendo Abriendo caja Y tal Pero claro Es que como al final Todo es tan sucio No podemos colocarlo En ningún lado Entonces estábamos Como un poco Organizando Más que nada Y nada Eso No hemos bajado De desayunar A ver si cuando subamos Ya ha terminado la cocina Es que madre mía Lleva como Tres horas con la cocina Y solo está hecha Media De toda la mierda Que tenía O sea De una capa de grasa Así de gorda Yo creo que los de antes No la habían limpiado Nunca vamos Y por aquí hemos pedido Una tostadita Y unos churros Una cosa Que no ha llamado la atención Es que en muchísimos bares Te ponen una papelera Al lado de la mesa Pues yo que sé Para que vayas tirando Las servilletas Esto o tal Eso en Málaga Yo nada más lo he visto En algún sitio De pescado Y cosas así Que a lo mejor Tienes que ir tirando Cáscara o cosas de estas Pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya se ha ido la limpiadora Ha tenido que estar Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde 3 y 20 3 y 20 Pues en total han sido 80 euros Que obviamente solo tiene que pagar el casero Pero wow O sea Era tan necesario Y la tía Y la tía no ha parado No ha parado Y ni siquiera O sea por ejemplo El suelo del salón Y eso Oye y de la habitación Y tal Lo van a limpiar nosotros Porque al final Yo que sé Barrer y fregar Pues es fácil O sea Lo que realmente ha hecho Ha sido la cocina Que igual le ha tomado Como 3 horas Yo creo que más de 3 horas El baño Las ventanas Pues literalmente Para todo eso Cocina, baño y ventana Sin parar O sea Imaginaos La mierda que había Ah bueno También ha limpiado Los armarios Estos empotrados Que por cierto Ya he colocado Mi ropa Ya he colgado Toda mi ropa He rellenado Algunos de los cajones También he hecho ya Mi cajón De las partes de arriba O sea Yo creo que ya he colocado Todo lo que es mi ropa Ahora la está colocando Ale Y ya son como las 4 de la tarde O sea Tendremos que comer En algún momento Algo La idea era Volvernos hoy a Málaga Para terminar de recoger allí Ya pues echar el fin de allí Pero No sé si hoy Se nos va a hacer Muy tarde para volver O igual volvemos mañana Por la mañana temprano Estoy destruida Por cierto Le hemos puesto ¿Os acordáis? Las sábanas Que pedí en el Temu Pues Ale se las ha puesto ya Estas estanterías Las hemos encontrado Que estaban en el armario ahí Y creo que van a quedar guays A modo mesitas de noche No sé si así O las colgaremos Cuando podamos Y pues nada Este es El panorama La tele ya la hemos sacado Del plástico Donde la trajimos Hemos parado Hemos parado en un súper asiático Felicidad máxima Y hemos comprado Dumplings de kimchi Estos son los que yo me compraba En Corea Y a mí me encantaban O sea es que esta marca Ah no sé la marca Que yo pensaba Pensaba que eran los bibigos Porque por fuera Son exactamente iguales No sé Bueno Este paquete Buenísimo Después me he cogido Estos ramen Los demás ramen Me he cogido El de sabor pato Por probar Y después tenían Dos por uno En polo flan O flash O como los llaméis Chinos Yo esto no lo había visto nunca Y he cogido uno de coca cola Y uno de yogur Y esta va a ser Mi comida de hoy Al entrar al al día He cogido Tortillas Pan Y lasaña Todavía es que Ya está limpia la cocina Pero no podemos cocinar A gran cosa Porque está todo A sabe dónde ¿Ve?